Hijo de la mañana, le vamos a poner el sabor candente mezclado con vainilla rebanada de cocote le traemos la Yensi la esposa de nenito le rola un besito en la mera churetita que saborcito de nenito me acuerdo que el día que vine aquí a comer pupusa allí estaba el nenito con la Yensi el bicho métanse le dice René es que la mora si se vive decían ellos he hecho unas olugoles el maíz porque no están apagados ustedes ahorita le están revolviendo las tripas gérnisis como estamos gérnisis lamentada Cindy Cindy que pasó con los colochos hey si lo que pasa es que lleva el ojo maya como el ojo madre uno está pues hey y que se tranza con esos pocos de ajo hay pues para las pupusas de ajo hijo con chacalines ni los trajo chacalines y que le va a manchar y no a Rorro le di un gran poco yo me lo regalaba un buste todo en la pancita en la pancita todita le veía la espinadita así en la pancita todo huecho pero después mandó otro estado allí mero bayunco como le digo yo a Rorro le estaba bien no para ponerle aquí el agarrarle toda la laiza el ponerle el 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 sostén ponerle el 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 sasón ajá ajá ojo huele hula hey marie que puchica es el sostén el sostén que es el brasiel el brasil es por que es bello no lo has soltado el sostén al nene mire pues como le están colgando los talpates ahhh nene 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 y no dicen nada el don eliela y si le rolamos un par de naranjas que tal vez él no pero yo le voy a decir que cuánto le cobre si porque nosotros la vamos a pagar Ramón llevaba una bolsa aquel día como es naranjita para ya así sinceramente naranjita ya no la verde porque muy pequeña ya quedaron ahí al abandono lo que se hace es botárselas para que el palo ya no tenga cosecha vieja y florella echando cosechas nuevas entonces Ramón la llevaba algo afligido en frente de la niña Berta le rompe la bolsa y le cae una naranja ahí enfrente de la niña Berta ay que no mangos llevaba pues y que le di a la niña Berta llevo naranjita ay no su compañera y que no mangos llevaba pues le dice me creería si le digo que es un mango no pero era chiquita luego el siguiente día que vine aquí ella me regaló un puño y más grandes ¿quieren que si yo me voy a sentar ahí y abro la boca vaya a cortar naranja? ¿crees que me lo dice? no no va te voy a mandar para la casa no no puedo ya sembraste la flor que trajiste si allá ya hace falta un beso que le dé la rosa yo veo que es una casa de jardines se ve bien bonita una casa adornadita no sé que es puchicano en ese galillo pero medio se lo yo que le hizo una casa adornadita con jardines si en una casa adornadita con jardines es el primero que tiene que ver con una casa adornadita con jardines no romper el auto camino no romper el auto camino le levante para no romper el auto camino este reino también le ha caído allá ah una semilla nacido allá y le cae una flor jajajajaja los uniformes bien ahí como que era uniforme de los trajes de que compró ayer cuando el nene celebró al menito recién salido el galileo la vaca como ves a emergencia bueno lo voy a dejar aquí para que se eche un vacío me voy a echar un enfoque por aquí con su permiso bueno 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 este huele viene oscuro si ahí agarra oscuro no cuesta por ejemplo aquí tenemos ya y ese mejor que es este es atún del que venía unas cajuelitas ese huele yo no me lo como ya vas a ver ya me comí un poquito es que yo le quité el aceite aquí estaba o sea que le pegaron la exprimida oh wow wow tenemos este lo loco ah pues de eso quizás si le voy a comprar unas dos ya vas a ver que si vas a comprar si si te van a gustar yo sé yo sé no es bueno el atún el atún es bueno segundo nombre el atún segundo nombre el atún y como estamos pues marie pues bien como andamos ahí con el basil andamos a lo último y este que se yo después si falta la de ajo ajá yo de ajo quiero una pero ajo licuado ahhh ahhh en polvito que fue esto no está bien voy a ir a enfocar afuera va pues ya se caliente eso ahhh ahhh aquí la esta contando Rene que usted tiene jodida la moto pinchada 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 ahorita llegó pinchazo a la casa bien pinchado da para dejarla arreglada el que durmió con la holga ahhh llegó crema por eso que no crema te lo iba a arreglar o no si o no nombre queso jajaja 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 no es que en serio en serio yo no se de que estas hablando pero si el te lo iba a llegar a llegar si ya llego este el cipote y arreglado pinchanita? si pinchan con un gran clavo la habia amparo el tubo tu viste nuevo tuvo nuevo lo original que le deja la moto pinchada y agarrala chato anda no hombre ya la arreglaron ya? ayer no el neutro la podia poner pero ya la soca jajaja si que no lo imaginaban decía regio el rosario jajaja lo bueno es que la arreglaron ya me la arreglaron si no le hagamos caso a este cubo jajaja estabamos hablando bien tranquilo en cuanto le pasaron dando paquete a usted paquete agrícola? no yo o el banco de fomento? el chele papabuque jajaja jajaja nosotros estan mucho atrevimiento con que le demos un tío pero este es papa y no el no me mando un paquete 3 bolsas de rossarino me mando que fue la tienda de surtinita no usted esta revendiendo paquete me dijeron usted tiene sus tienditas ah si gracias a dios y usted? todavía no le digo no jajaja no le digo usted tiene sus tienditas y usted le digo yo todavía no mire ese gualo ay que ramo que bárbaro este ramo estuviera bueno mandarlo alla a este no ahi en la casa si viene a panteo si? no ahi a fosalud libras de amor libras de amor libras de amor papabuque un paquete no y lo mandaba lo que era mas seca pues aceite orisol atun el atun no yo medio lo he probado pero dicen que es bueno yo no lo he probado es que en la casa la bolsa de aceite había rompido ah pues bien ay no aqui tambien pues pero decir al presidente que nosotros la rompian la cosita porque la bolsa de aceite había rompido la bolsa de aceite y el atun dicen que para el pupusa lo exprimen va ahi me esta diciendo señor esposa se necesita el aceite y se deja y ramo y le echa peso trae bastante aceite a mi porque ramo y ese atun porque me moleste prácticamente el no necesita aceite para freirlo solo lo echan ya y y porque no hablamos de otra cosa y dejamos el aceite ah como no hayamos en que enfocarlo no yo les tengo un tema interesante va 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 ya esta ya esta digamos que yo tengo 3 peras y yo no tengo ni una 3 peras y unas quitarle unas 3 y me sigo bien asignado si una vez que tengo pues mas vivo que ustedes como era 2 yo tengo un tema bastante que quiero compartir con ustedes pero es un reto el pinchazo quien da mas porque le huele el pelo a esteban 5 peras no un bolas le podemos dar un dolar yo bien le diera quizás hasta mi cartera sola no en serio cual es lo que trae usted que pelo mas feo enfocaste boba ay dios mio yo le pago el corte no ahorita estamos hablando entre ellos con permiso entonces pase 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 si usted el como quien dice la cabecilla yo soy el alma de la cabecilla viera le he mandado aventando unas poses a chimbo y a simba para que lo pongan en la portada y algo como mas llamativo porque simba ya basta con simba si si haganle una pose en que sea para que si quiera esa le ponen ya le aventamos ya asi el tetunte que tiene miren asi la morra el pelo hasta aqui las orejitas los cuestos no los voy a abrir no miren que vaya uno bien comido repollo nada que belleza dicen que tiene buen pelo la carita ay simba es que es simba explica no saludo para simba simba que simba si tiene gran simba no toma jugo limón ayuno miren que vuelvo y eso como para que? ah el jugo de limón ayuno es para que lo organismo une el buffet bueno con el buffet de cuba lo vamos a retirar nos vamos a ver en el proximo video porque venimos con todo todoooo